Hola, bienvenidos. Hoy tenemos buenas noticias y es que Reino Unido ha llevado a cabo un estudio que ha concluido que tanto la vacuna de Pfizer como la vacuna de AstraZeneca son altamente efectivas contra la variante Delta. Según la investigación que han llevado a cabo, si la eficacia que tenía con la cepa original, con la cepa alfa, era de un, en el caso de Pfizer, de un 94%, contra la variante Delta se reduce mínimamente a un 88% y en el caso de la vacuna de AstraZeneca, mientras originalmente tenía una eficacia de en torno al 75%, con la variante Delta se reduce también levemente hasta un 67%. Eso sí, en ambos casos, para que la protección sea completa, se tienen que llevar a cabo las dos dosis, es decir, tienes que estar vacunado con la pauta completa. Para más información, como siempre, la podéis encontrar en Economía Digital. Gracias.